Sí se escuchó, como había demasiada lluvia, se escuchó un estruendo, después se escuchó el otro estruendo del ruido del carro que cayó y salimos a ver, pero ahí parece que se fue otro carro, entonces todo el mundo se regresó corriendo y la verdad que tratamos de salir de nuestras casas porque pensamos que todo se iba a empezar a volar. Gracias por ver el video El mayor temor de nosotros es que se siga abriendo y llegue hasta nuestra casa porque nosotros corríamos el riesgo, como les digo, nuestra casa se encuentra cabal enfrente, el portón café es nuestra casa, entonces estamos muy cerca del hundimiento, entonces ese es el temor que nosotros tenemos de que siga corriendo y que se hunda nuestra casa. No tenemos un lugar ahorita, está bien. No tenemos un lugar ahorita para poder apartarnos de nuestro hogar, de nuestras viviendas, ¿verdad? No tenemos a dónde ir, pero ese es el temor que tenemos todos los vecinos pues porque no es fácil vivir así.